Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como te repito, como cualquier pareja. ¿Embarazada? Irina Baeva y Gabriel Soto lo que no sabía sobre su ruptura. Nosotros estuvimos tratando de solucionar, para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta este momento. Luego se retractó de sus comentarios, porque no sé por qué lo dijo, pero yo jamás he tratado mal. Víctor González apareció en mi vida hace cuatro días, en un evento para el cual yo fui contratada. ¿Está embarazada Irina Baeva? Sale a la luz la verdad. Revelaciones impactantes de Irina Baeva y Gabriel Soto. La verdad, detrás de las traiciones y el comunicado. ¿Qué razones expuso Gabriel Soto, para terminar la relación? Amigos, la situación entre Gabriel Soto e Irina Baeva está alcanzando niveles de drama, que ni en las novelas más intensas se verían. Lo que acaba de revelar Irina en una entrevista, parece ser solo la punta del iceberg. La profundidad de las contradicciones y las declaraciones entre ambos, nos deja claro que hay mucho más detrás de todo esto. Imagínense lo que debe estar pasando por la mente de Gabriel Soto, quien no solo ha visto su relación con Irina desmoronarse, sino que ahora está enfrentando una tormenta de revelaciones y acusaciones. La tensión no solo está en el aire, sino que también está afectando cada aspecto de sus vidas públicas y privadas. ¿Qué información adicional ha salido a la luz, que podría aclarar las versiones contradictorias sobre la separación? El reciente escándalo de Irina Baeva, ha sacudido las redes sociales y medios de comunicación. En una entrevista exclusiva con la revista Hola, Baeva ha revelado detalles íntimos sobre su relación con Gabriel Soto, generando un torbellino de reacciones y especulaciones. La actriz, conocida por su papel en, aventurera, ha desmentido rumores y clarificado su postura tras la ruptura con Soto, y es esencial entender todas las partes de esta historia. Irina Baeva comenzó la entrevista, expresando que se siente en paz a pesar de la tristeza. Asegura que la noticia de la ruptura fue un shock para ella, ya que no fue informada previamente sobre el comunicado que Gabriel Soto publicó. Baeva explicó que el comunicado se realizó sin su consentimiento y que, a pesar de que le notificaron sobre la hora de publicación, todo se desmoronó inesperadamente. Esta falta de comunicación, y las contradicciones en sus declaraciones, muestra la confusión que está experimentando. El drama se intensifica con las contradicciones evidentes entre lo que dicen ambos protagonistas. Gabriel Soto ha afirmado que estaban separados desde hace meses, y que Baeva vivía en otro lugar. Mientras que Baeva sostiene que estaban juntos, compartiendo momentos íntimos, y haciendo planes para el futuro. Las versiones divergentes, destacan la falta de claridad y la descoordinación en su relación, exponiendo cómo cada uno maneja la ruptura de manera diferente. En la entrevista, Baeva abordó los rumores de infidelidad que han circulado. Ella niega haber sido infiel, afirmando que es una persona leal en sus relaciones. Sin embargo, también se refiere a la aparición de Víctor González en su vida, que ha sido objeto de especulaciones. Irina desmiente cualquier vínculo amoroso con él, asegurando que solo lo conoció en un evento, y que no hay una relación personal. Una de las revelaciones más impactantes, es que Baeva y Soto, se casaron en una ceremonia espiritual en Acapulco, el 27 de marzo de 2024. Aunque esta ceremonia fue significativa para ellos, no se completó el proceso legal para formalizar el matrimonio. Baeva explica que, a pesar de tener planes para un matrimonio legal, el proceso se retrasó debido a la burocracia, y sus compromisos laborales. Además, compartió que tenían planes de formar una familia, pero que estos, se han visto truncados por la ruptura. Irina Baeva revela que, a pesar de la separación, aún ama a Gabriel Soto, y no se arrepiente de nada en la relación. Ella expresa que estaría dispuesta a volver a transitar por todo lo que vivió con él sin cambiar nada, destacando su amor y dedicación. Aunque no está segura de si volvería con Soto si él se lo pidiera, su disposición a hacer todo de nuevo refleja su fuerte conexión emocional. Hay una variedad de comentarios y muchas opiniones sobre el comportamiento de Baeva y Soto. Es cuestionable la aparente obsesión de Irina, y falta de autovaloración, muchos piensan que es una tóxica. Pero por otra parte, también está en tela de juicio la deshonestidad de Soto. La percepción pública está dividida, con algunos defendiendo a Baeva, y otros criticando a ambos protagonistas por su comportamiento, y la forma en que han manejado la situación. Porque es el momento en el que me doy cuenta, que también es momento de retirarme, y de yo escoger a mí misma. Verdad revelada, la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto en confusión total. Hicimos unas fotos en casa de Acapulco, pero no fue una boda, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue nada. Me tomó por sorpresa, porque días previos a esto, el 27 de marzo del 2024, nosotros nos casamos. Se revela toda la verdad, sobre la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto. Señores, siguen saliendo más y más trapos sucios. Como recordarán, en una entrevista el actor dijo, que los rumores de boda no son ciertos. Pero Irina Baeva no se quedó callada. Ella dijo que sí se casaron, mientras que Gabriel Soto, dijo que solamente habían sido unas fotos, en la casa de Acapulco. Yo le preguntaría a Gabriel, ¿para qué unas fotos? ¿Y por qué se vistieron de novios, e hicieron una sesión de fotos? Irina comentó, que era una ceremonia donde se casaron simbólicamente. O sea, que supuestamente, no hubo una boda legal. Nos queda claro que hay una información equivocada. ¿En qué sentido? Bueno, en que por un lado, estamos escuchando a Gabriel Soto, que dice que no hubo tal boda. Y por el otro se encuentra Irina, afirmando todo lo contrario. ¿Cuál es la verdad sobre la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto? Recientemente la revista TV Notas, publicó un video de ellos dos casándose, sabemos la verdad. Ahora vean esto, después de lo que hizo Gabriel Soto, ¿qué gana Irina con salir a decir que, está abierta a conversar con él? ¿Hablar de qué? Ya esto parece una burla sinceramente. Mujeres, presten atención a este modus operandi. Gabriel Soto, le hizo la broma. Le dijo, vamos a casarnos en un ritual. Tal cual como lo hizo Eugenio Derbeza Victoria Rufo. Ahora, nosotros somos testigos de otra boda fake. Yo no he estado de acuerdo con el comportamiento que tuvo en su momento Irina Baeva, con Geraldine Bazán. Pero realmente ahora vale la pena, que ella nuevamente salga a la luz pública, y diga, si nos casamos, si hubo una recepción. ¿Cómo, para qué? Si tú aceptas tener una relación con un hombre casado, te cuelgas el título de amante. Y si tú sabes, porque también en el corazón no se manda, te puedes enamorar un señor casado, todo el amor es libre. Pero entonces, ¿qué le costaba a Irina decirle a Gabriel públicamente, eres el esposo de Geraldine, y yo no voy a quedar como la amante? ¿Por qué Irina Baeva vive en un hotel, y cuál es su situación actual?